En el Día del Servidor Público hacemos un especial reconocimiento al esfuerzo y trabajo de todos los funcionarios. Gracias por contribuir con su talento y entrega y continuar firmes con su propósito de servir a la comunidad con eficiencia y eficacia. Aprovechamos esta fecha para resaltar los valores del Código de Integridad del Servidor Público, los cuales orientan sus actuaciones diarias, honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. ¡Feliz día!